Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal Bueno muchachos, en el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la nueva ruleta mágica de la nueva M10 Evolutiva Estamos hablando de la M10 14 Esmeralda Dragon, próximamente va a estar llegando para nuestra región Pero por fin ya ha salido en otras regiones muchachos de manera oficial Y pues bueno, hoy vamos a analizar muy bien esta ruleta mágica, los premios oficiales que van a estar llegando Porque esto va a variar de acuerdo a cada región chicos Así que es muy muy importante que estén suscritos a este canal Que estamos a punto, a punto de llegar a los 290 mil suscriptores en este canal chicos Así que es muy importante que estén suscritos a este canal Dale like porque si le das like, ella te amará Y así sucesivamente muchachos recuerden que en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando esta página Donde van a poder encontrar trucos, consejos y tips para que puedan tener diamantes adicionales a su cuenta de Free Fire Todo lo necesario lo van a estar encontrando en la descripción de este vídeo Y bueno chicos, let's go baby Vamos a comenzar ahora con lo que son las novedades, vale Vamos a entrar de lleno a lo que es la ruleta mágica M10 14 Por acá la tenemos muchachos de forma anticipada Ha llegado ya en otras regiones para estos pues bueno Estos que tienen acceso previo a este tipo de eventos Pero bueno muchachos ya de forma oficial ya podemos ver como es esta ruleta mágica Y como lo pueden ver es una épica ruleta mágica Que bueno ahí podemos ver ya la M10 14 evolución Que sin duda alguna está mega mega épica Ustedes que opinan muchachos en este caso es el mismo tema de un dragón Y pues bueno muchachos por acá ya tenemos lo que es esta ruleta mágica Si estaría llegando para todas las regiones chicos Entonces por acá en esta región ya salió de manera oficial Y pues bueno muchachos por acá pues se va a intentar pues sacarla chicos Vale ya creo que ya conocen lo que es la ruleta mágica Se elimina dos objetos que ustedes no quieran Y pues bueno ahí de forma oficial podemos ver como que los atributos oficiales Que va a estar llegando esta M10 14 a su último nivel Ya saben los atributos oficiales van a ser como que de doble velocidad de disparo Uno de daño y menos uno en velocidad de recarga chicos Ahí podemos ver como pues está funcionando esta ruleta mágica Intentando sacar la M10 14 Y pues chicos la verdad esta ruleta a algunos le irá muy pero que muy bien Pero a muchos no les irá muy bien también Porque desde luego no es tan fácil tanto sacarla Primero la primera etapa es que tienen que sacarlo Con la menor cantidad de diamantes posible muchachos Y pues bueno por acá ya tenemos esta M10 14 Por acá lo vamos a estar viendo chicos Desde luego vamos a ver los niveles para poder evolucionarla Vale cuantos tokens se va a necesitar para poder evolucionar esta próxima M10 14 Y de entrada podemos ver la primera apariencia que es la de nivel 1 De entrada la primera apariencia nivel 1 pues está súper rotísima muchachos Ahí podemos ver los atributos Y pues bueno lo que es este aspecto se ve muy muy bien A mi me gustó este primer aspecto y pues bueno se intentará mejorar al siguiente nivel Que es el nivel 2 si no me equivoco Y pues bueno creo que va cambiando un poquito el aspecto Le va saliendo como que ya un poquito más de detalles en lo que es esto del aspecto dragón Se va a ver muy bien y le salen más efectos vale Está muy bien la verdad esta M10 14 a mi no personal me encantó Ustedes que opinan chicos pero bueno creo comentando el nivel va cambiando la apariencia A partir del nivel 3 muchachos ya podemos encontrar como que la apariencia de un dragón similar Porque ya le podremos ver como que las alas que le salen a esta poderosa M10 14 Como les digo se asemeja un poco a lo que es el aka dragón Que cuando tú vayas mejorando el aka dragón Igual le van saliendo las alas de dragón Igualita es esta M10 14 que igual le va saliendo las alas Pero no sé ustedes que opinan chicos porque es que la verdad está muy buena esta M10 14 Y pues bueno ahí están viendo como se está mejorando esta M10 Lo que son pues los efectos de kill Los efectos cuando tú disparas se ven muy épicos Atiran como si fueran ácidos más o menos el efecto de disparo Más o menos así es es como si fuera un ácido Y pues bueno por acá vamos a tener como que los más niveles Ahí vamos a poder ver los efectos de kill Y también vamos a estar viendo como que más efectos que tira esta poderosa M10 14 Y desde luego la apariencia se irá mejorando chicos Está muy buena esta M10 14 Así que ahí podemos ver los niveles que se están desbloqueando Para que vean ustedes como pues es el comportamiento de esta poderosa arma Ahí podemos ver ya la de nivel 6 más o menos muchachos Que ya tiene como que el aspecto dragón Que está súper 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 épico el aspecto dragón Creo que está súper grande Y pues bueno ahí podemos ver como se irán desbloqueando cada una de estas apariencias Como se irán desbloqueando desde luego más efectos Más apariencia dragón que está súper épico Y por último muchachos ya lo saben Creo que ya la mayoría ya sabe cuál es el último aspecto Tiene más efectos Y desde luego desbloquean lo que es el emote exclusivo Para la M10 14 Para cualquier arma evolutiva ya saben contiene sus emotes exclusivos Ahí podemos ver de entrada lo que es el emote exclusivo chicos Así que pues bueno estos fueron todos los niveles de esta poderosa M10 14 Que sin duda está mega mega épica Ustedes qué opinan chicos acerca de esta M10 14 Les gusta sí o no Porque es que la verdad chicos Pues no sé O sea la M10 14 está muy bien Están súper épicos los atributos Pero sobre todo está súper grande Más que nada O sea esa M10 está súper grande Pero bueno chicos Ustedes dirán la última palabra Así que pues entonces esta fue la ruleta mágica De la M10 14 Acá ya ha sido anunciada de forma oficial Ya salió de forma oficial acá la ruleta mágica de la M10 14 Y pues bueno la pregunta es ¿Cuándo va a estar llegando para nuestra región latinoamérica? Lo más seguro muchachos Lo más seguro es que si acá en esta región ya salió Lo más seguro que para nuestra región Esté llegando la próxima semana Así es muchachos En la próxima semana En la agenda semanal oficial Estará llegando lo que es esta ruleta mágica de la M10 14 Free Fire lo estará presentando de forma oficial Adicional muchachos No se olviden que hoy en la noche Vamos a estar viendo el nuevo evento Deseo de batalla Para poder obtener esta skin Daño carmesí Y pues bueno chicos No se olviden que hoy sale este evento Hoy se los voy a presentar Así que es muy importante Que ustedes estén suscritos a este canal Activen esta campanita de notificaciones Porque hoy vamos a estar analizando este evento Y como ustedes van a poder obtener Esta épica skin Daño carmesí Y pues bueno chicos Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Recuerden como siempre Dejen su épico like Suscríbanse al canal Si aún no lo están Activen la campanita Y nos vemos en un próximo video